La marea antiimperialista Manos Fuera de Cuba fijó fuertes puntos de interacción entre los participantes en el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, al extender mensajes de compromiso y denuncia desde varios espacios del Palacio de Convenciones de La Habana. Estamos acá porque aquí se conjuntan las fuerzas de la solidaridad internacional. Demostramos que nosotros, aún la situación política que estamos viviendo en nuestro país, que está mala, estamos presentes. La solidaridad entre Puerto Rico y Cuba para nosotros siempre ha sido algo muy importante a través de toda la historia. Todas las causas importantes para Puerto Rico han sido apoyadas por Cuba. Cuba es un faro. Cuba es inspiración para mi generación que nació en el mismo año que la Revolución Cubana, que creció inspirada en esa revolución para liberar nuestra patria. Entonces, estar acá es seguir comprometiéndonos con yanquis fuera de América Latina. A través de la red de redes, los participantes en el evento compartieron momentos de una tribuna en la que se acusó al imperialismo, dejaron su huella por la solidaridad y posaron para selfies por la solidaridad con Cuba. Estamos ratificando nuestra posición contra el bloqueo. Decimos no más bloqueo. Y bueno, es un ejemplo este encuentro de solidaridad de los pueblos en manos de todo el mundo que vienen a nuestro país para acompañarnos en este llamado a la justicia, en este llamado contra el bloqueo. Es muy importante estar aquí para, en Cuba, este país que representa un símbolo de solidaridad y contra el imperialismo, y para lanzar la voz a todo el mundo y decir no a la intervención extranjera en los asuntos internos de los países. Estamos aquí reunidos en diferentes países africanos de otras partes del mundo para decir no a las medidas injustas, no a las restricciones, no al bloqueo. Para decir sí a la amistad, sí a la solidaridad, sí a la autodeterminación, autogestión de los pueblos del mundo. Comprometidos, activos y conectados por causas y pensamientos comunes, estos más de 1.300 participantes continúan sus actividades en la capital cubana hasta el próximo domingo. Memphis C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.